de las últimas 24 horas de El Salvador y por supuesto del mundo, sobre todo con este conflicto que hemos estado viendo en las últimas 48 horas entre Ucrania y Rusia. Nosotros arrancamos con nuestros titulares. Le damos la información hablando acerca que luego que la Sala de lo Constitucional ordenara que el caso de los jesuitas fuera reabierto, la Fiscalía General de la República ya presentó el requerimiento y busca justicia en este caso ocurrido durante el conflicto armado. Los detalles a continuación. El requerimiento fiscal en contra de 13 personas, entre ellas el expresidente Alfredo Cristiani, vinculadas al asesinato de seis jesuitas y dos colaboradoras, ocurridas en noviembre de 1989, fue presentado por la Fiscalía General de la República. Este caso fue cerrado en el 2020 por una resolución de la Sala de lo Penal. Sin embargo, el 5 de enero de este año, la Sala de lo Constitucional revocó esa resolución. Este día la Fiscalía General de la República presentará el escrito en el cual contesta la disconformidad que ha sido planteada por el señor juez Tercero de Paz en el caso de los asesinatos ocurridos en el interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Este escrito forma parte de los esfuerzos que está realizando la Fiscalía General de la República para llevar ante el banquillo de los acusados a todos los responsables de diversos crímenes ocurridos durante la época del conflicto armado. Esta masacre ocurrió en la Universidad Centroamericana y las víctimas fueron Ignacio Ellacuría, quien era el rector de la UCA, Ignacio Martín Baró, el vicerrector académico, Segundo Montes Mozo, director del Instituto de Derechos Humanos de esta universidad, Juan Ramón Moreno Pardo, director de la Biblioteca de la Universidad, Armando López Quintana, profesor de filosofía, todos de nacionalidad española. Además, los salvadoreños Joaquín López y López, sacerdote jesuita y fundador de la UCA, Elba Ramos, quien era la cocinera de los sacerdotes, y su hija, Celina Ramos. Mediante estas acciones, la Fiscalía General de la República está impulsando la búsqueda de la verdad, la búsqueda de justicia, la reparación para las víctimas y que este tipo de acciones sirvan para fomentar una cultura de que este tipo de hechos lamentables no se van a volver a repetir. Por la muerte de estos cinco jesuitas españoles, ya fue condenado el ex coronel inocente Montano a 133 años de cárcel, dictados por la Audiencia Nacional Española. Este es un informe de Rocío Cruz, para Noticiero Hechos. Un amplio operativo se desarrolló en 10 municipios de Santa Ana. La PNC detuvo a más de 20 personas acusadas por delitos como homicidio, robo y extorsión entre los capturados. Hay varios cabecillas de pandillas. ¡Abra la puerta, la policía! ¡Rápido, a la puerta! ¡Rápido! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Fíjese! ¡Fíjese! Es el momento en el que la PNC irrumpe una vivienda que tiene orden de allanamiento. Buscaban acusados de delitos de homicidio, extorsión, robo, estafa y limitación ilegal a la libertad de circulación. Este panorama se repitió en más de 10 municipios de Santa Ana. A los detenidos se les decomisó celulares y dinero en efectivo. La cual ha sido realizada en los municipios de Santa Ana, Texistepeque, Chalchuapa, Metapán, El Congo, Candelaria de la Frontera, Santiago de la Frontera, San Antonio Pajonal. Entre los sujetos que pretendemos detener se encuentran 21 sujetos pertenecientes a la cámara MS-13, 10 sujetos pertenecientes a la pandilla 18 sureños, entre ellos cuatro palabreros, un palabrero de la MS-13 y seis delincuentes comunes. En total 24 sujetos fueron capturados tras 37 órdenes giradas en ese departamento. Al menos cuatro cabecillas de pandillas relacionados a la desaparición y asesinato de un joven en enero también fueron aprehendidos. Hemos resuelto 16 casos de investigación. Hemos participado la cantidad de 206 talentos humanos. Dentro de estos 152 policías y 54 militares. Verdaderamente tenemos el dato principal de los cuatro terroristas denominados palabreros de los sectores, como es Brian Alexander Morán Solórzano, conocido como Brian. Está por homicidio agravado y desaparición de personas. Este hecho fue en enero. Es un hecho recientemente. Igual tenemos a Luis Enrique Lobo Vázquez, Slayer, de la 18 sureños. Lo tenemos en el penal de Izalco. También se le ha notificado la orden de detención por homicidio agravado. Hecho de Chalchuapa, recientemente. Por igual tenemos a Douglas Ernesto, alias Chacón, alias Tractor o Triste, Alexander Antonio Medina Salazar, alias El Cuche o Tunco, también de la 18 sureños, detenidos por extorsión agravada. Los cuatro terroristas que son palabreros son de la 18 sureños, que han estado dilinquiendo en diferentes zonas de nuestro territorio. De acuerdo a las autoridades, la operación denominada Pirámide se desarrolló en el marco del Plan Control Territorial. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y por el delito de conducción peligrosa, dos personas fueron detenidas en un control antidoping que fue instalado por el Viceministerio de Transporte en el Boulevard, el Hipódromo, en San Salvador. Los niveles de alcohol que se detectaron en conductores en este sector fueron de hasta 159 grados. Las autoridades insisten en designar a un conductor responsable y evitar manejar en estado de ebriedad, esto para disminuir las estadísticas de accidentes de tránsito. Pues detectamos a dos conductores peligrosos, a una señorita y a un caballero, uno con 142 y la señorita con 159, de los cuales la policía ha procedido ahí de acuerdo a la ley. A pesar de que nosotros estamos insistiendo en que no conduzcan, si han ingerido algún tipo de bebidas alcohólicas, siempre hay algunas personas que quieren infringir la ley. Eso continúa y nosotros pues continuamos mandando el mensaje. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la intención de nominar como próximo embajador del país norteamericano ante El Salvador a William Duncan. De acuerdo con un comunicado de la embajada estadounidense, este es el primer paso de un proceso de ratificación que se lleva a cabo en el Senado de los Estados Unidos. William Duncan es miembro de carrera del servicio diplomático con el rango de ministro consejero y actualmente se desempeña como inspector superior del Departamento de Estado. ...y gana de Coca-Cola. Tiene que comprar las latas de Coca-Cola con anillas doradas, juntar cinco y cambiarlas por un raspable en los puntos de canje Coca-Cola. Como Metro Centro, tiendas de conveniencia Super 7 y descubrir qué premio te llevas a casa. Te puedes ganar un Smart TV, un PlayStation 5, gigabytes de navegación o muchas latas de Coca-Cola sin azúcar. Todos los raspables tienen premio. Hay miles de premios para todos, así que participen, raspen y ganen con Coca-Cola. Y nosotros continuamos con más y más de 11 mil metros cuadrados de mezcla asfáltica se utilizarán para el recarpeteo de las calles del municipio de San Rafael Cedros en el departamento de Cuscatlán como parte de la segunda fase del Plan Nacional de Bacheo, que busca facilitar las labores diarias de los ciudadanos y mejorar el comercio en distintas municipalidades a través de la rehabilitación vial. Este es el cuarto municipio de Cuscatlán en ser intervenido por la Dirección de Obras Municipales y se espera que continúen en otras zonas del país. La recolección de basura es uno de los problemas principales en muchos municipios de San Salvador, por lo que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional donó 1.1 millones de dólares a las municipalidades de Apopas, Ciudad Delgado, Ilopango, Mexicanos y Tecoluca, quienes también han aportado 400 mil dólares para mejorar el servicio de recolección de desechos sólidos. Con estos recursos esperan aumentar la cobertura del servicio, contar con equipo adecuado para el personal y buscar la colaboración de la población. Bueno, ahorita se incluye dos enfoques. El primero que va encaminado a mejorar el sistema de ruta que actualmente tenemos y el otro también es la separación de residuos desde el origen, en verdad es decirte que cada ciudadano se involucre. A veces la persona se motiva y dice, ah, ahora que puedo reciclarla, nos damos cuenta que esto se puede vender, es un ingreso para mi familia. Entonces, de igual manera, este proyecto se busca mejorar la calidad de las personas en su hogar y principalmente el medio ambiente. El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, lanzó su campaña denominada Mi Trabajo, Mi Cosecha, Mi Aporte al Planeta, donde busca hacer conciencia de la población del impacto que genera la contaminación en tierras y aguas sobre la agricultura. Con esto lo que buscamos es promover una forma de producir el alimento que me ayuda individualmente y aporta beneficios al planeta. El alimento a veces viene del otro lado del mundo, así, literalmente. De Argentina está viniendo carne, por ejemplo, cuando podíamos producir las cosas acá. Y claro, a veces comemos algo y terminamos enfermos. Entonces, con esto lo que estamos tratando es buscar una producción alimentaria que sea benigna al planeta, que me dé alimentos sanos y también que me pueda generar algún espacio de sobrevivencia ante dificultades que puedan venir. Durante el lanzamiento de un seminario organizado por la Organización Mundial de la Salud, donde se abordó el tema de la salud de los recién nacidos, la primera dama, Gabriela de Buque, le dio a conocer tres estrategias que se están implementando en el país, que son la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil, Temprano Crecer Juntos, la Ley Nacer con Cariño y el trabajo integrado con el sistema de salud. Y detalló que a través de estas políticas buscan identificar de manera inmediata las causas de la mortalidad, morbilidad y discapacidad en niños y niñas. Para un día sin tos, Palagrip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche Efectivo. Presenta. Para un día sin mocosera, Palagrip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip Noche Efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Palagrip Efectivo, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Ahora actualizaremos las temperaturas que se esperan para este viernes 16. Bueno, en este caso estamos hablando del sábado. En la zona de occidente, la temperatura alcanzará una máxima de 32 grados con una mínima de 19 grados centígrados o 20 grados centígrados. Vamos a revisar la zona central, donde la temperatura máxima alcanzará los 32 grados y la mínima será de 20 grados centígrados. Y nos vamos a la zona de oriente, donde la temperatura, vea usted, alcanzará los 39 grados y 21 será la temperatura mínima. El ambiente permanecerá cálido durante el fin de semana y refrescando para horas de la noche y la madrugada de este sábado. Este ha sido el pronóstico del tiempo. Gracias a Palagrip, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Hacemos una pausa. Para un día sin mocosera, Palagrip efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Palagrip noche efectivo. Y un fuerte incendio se registró en una venta de repuestos ubicada sobre la 29 calle Poniente, esto en la colonia La Rávida, en San Salvador. Al lugar se hizo presente el cuerpo de bomberos que trabajó para sofocarlo, lo que fue bastante difícil debido al material que se encontraba en el lugar, por lo que también evacuaron a las personas que permanecían en los establecimientos aledaños. La causa de este siniestro habría sido la acumulación de repuestos y cilindros de acetileno, según confirmaron las autoridades. Ahí pueden ver las imágenes del alcance que tuvo este incendio en horas de la tarde de este viernes en la capital, en las cercanías, por cierto, del Instituto Inframen. Pero sí queremos informar que ya lo tenemos controlado. Toda la zona periférica que aledaño a lo que es a estas instalaciones ya no representa un riesgo, pero mantenemos siempre el control del lugar. Por lo tanto, más de 16 bomberos, 13 estaciones hemos estado acá, 3 motobombas, 5 pipas que nos están ayudando de parte de ANDA y otras municipalidades y que están también otros apoyándonos. Tenemos personal de la Fuerza Armada, personal de PNC, equipos de socorro. El director del Cuerpo de Bomberos dio detalles de las afectaciones por los incendios registrados en todo el país. Aseguró que aún no hay capturas de posibles hechores de estas emergencias. Las autoridades aún no reportan capturas de personas que podrían ocasionar incendios registrados en el país, pese a que la cifra de 4 mil hectáreas consumidas en menos de dos meses está por alcanzar a las 7 mil de todo el 2021, una situación que cada día implica desplegar más recurso humano. Llevamos ya más de 4 mil hectáreas destruidas, comparadas con el año pasado fueron 7 mil en todo el año 21, llevamos más de 4 mil en menos de 60 días. Yo creo que esto es necesario que la población lo sepa y nos ayude a informar y a denunciar. Les comparto, hay un artículo 34 que refiere prácticamente a la sancionatoriedad cuando se encuentra infragante a personas que están cometiendo estos hechos. No hemos tenido nosotros denuncias que nos digan quién ha sido la persona. Es bien difícil llegar hasta ese lugar porque como sucede en situaciones inhóspitas, en lugares completamente solos, no tenemos quien nos diga quién fue. Estamos trabajando más de 400 personas directamente trabajando, aunque somos 650, pero dejamos siempre un equipo en reserva para estar rotando, para estar descansando, porque estos incendios requieren una gran fuerza física y un desgaste. Ante la situación, el director de Cuerpo de Bomberos aseguró que se utilizará equipo tecnológico para rastrear a posibles hechores que provoquen este tipo de emergencia. Por favor no lo tomemos de una manera deliberada, decir, ah, nunca me ha sucedido nada, ni creo que me vean. Les cuento, ya hay una investigación, ya hay utilización de métodos tecnológicos, de alta tecnología para monitorear esos lugares. Por lo tanto, va a ser mucho más efectivo llegar a estas personas que lo pueden estar provocando irresponsablemente. Además, dio una cifra de personas afectadas durante el año. Los escenarios de las pérdidas de vidas están basados prácticamente en aquellos lugares de atrapamiento, como el caso de lo que sucedió en el incendio que tuvimos en la colonia Toledo, donde tres personas perdieron la vida que quedaron atrapadas por diferentes circunstancias de las condiciones de la habitación. En la parte de los incendios, en las diversidades en el ambiente, no tenemos todavía registro, solo han habido algunas personas lesionadas, tres personas que han sufrido lesiones por quemadura, que han estado, pero ya son de la población, que no las hemos atendido nosotros, sino que los han atendido prácticamente los equipos de socorro. La alerta roja por incendios a nivel nacional continúa activa en el país y esperan que la población, acate las recomendaciones, pues hasta el momento las sanciones para quienes causen estos percances van desde los 5 hasta 25 salarios mínimos. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. El apoyo más importante cuando estás descubriendo tus talentos es el de tus papás. Te llevan a las prácticas, te ven jugando, hacen todo lo que pueden por apoyarte. Ahora ustedes pueden hacer lo mismo y nutrir de felicidad el talento de sus hijos con Yogur Yes, que es fuente de proteínas, probióticos y calcio. Así, sus hijos pueden comer happy con Yogur Yes. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos. Continuamos con Noticiero Hechos. 250 jóvenes de diferentes zonas del área metropolitana fueron beneficiados con becas para estudiar inglés. Esto a través del Instituto Municipal de la Juventud de la Alcaldía de San Salvador. Las becas buscan contribuir a desarrollar conocimientos que les permita a los beneficiados mayores oportunidades, esto en el mundo laboral por supuesto. El objetivo de esta mañana es brindar a los jóvenes la oportunidad de 250 becas en el área de inglés. Estos jóvenes se van a capacitar de manera virtual a partir del 7 de marzo a través de la Escuela de la Excelencia que ya hemos trabajado con ellos el año pasado. Hoy estamos haciendo un nuevo lanzamiento. Estas becas servirán durante tres meses de apoyo a este joven para que él pueda capacitarse. El joven capitalino está siempre buscando una oportunidad. En Royal de Cameron, Salinitas, tus vacaciones se hacen realidad aprovechando el hot sale con todo incluido, hasta con un 20% de descuento. Compra del 24 al 28 de febrero desde 76 dólares una noche por persona en acomodación triple. Los días más hot en la playa, reservando ya. Para disfrutar del verdadero todo incluido, recuerda que contamos con estrictos protocolos de bioseguridad para que pases unas excelentes vacaciones. Reserva ya al 2209-3000 o visita nuestros puntos de venta. Bueno, siempre hablando de los deportes, déjenme contarles que el tenista salvadoreño Marcelo Arevalo, que está participando en el Abierto Mexicano de Tenis, avanzó a la final en la categoría de dobles masculino junto con su compañero, estamos hablando de Jan Julien Roger de Holanda. Ellos dos acaban de vencer, hace unos 10 minutos terminó la etapa de semifinales en contra de John Isner y Hans Verdugo de México y de Estados Unidos. Bueno, mañana jugará la final el salvadoreño Marcelo Arevalo. Y antes de despedirnos, vamos a revisar también imágenes de lo que está sucediendo, esto con información en desarrollo, cerca de las cinco de la mañana en Ucrania. Ahí podemos ver algunas de las imágenes de la ciudad de Kiev, que a esta hora pues todavía se habla de diferentes bombardeos en la ciudad de Kiev, por supuesto, la misma, el mismo ejército de Ucrania mencionaba que han tenido diferentes intervenciones para disipar los ataques, uno de ellos que las tropas rusas atacaron la base militar de Kiev y fueron repelidas según el ejército de Ucrania. De momento pues está a punto de amanecer, hemos sido testigos a lo largo de toda la madrugada y horas de la mañana, aquí vemos diferentes, bueno, vean acá, la cámara de la parte de abajo, la parte inferior izquierda, se puede ver también las diferentes panorámicas de la ciudad de Kiev y en algunas de ellas pues los ataques son constantes, se pueden escuchar algunas detonaciones, los bombardeos también, ahí se pueden apreciar las imágenes y por supuesto hay que tener mucho cuidado con la información porque según también ha mencionado desde Ucrania han habido muchos reportes falsos de lo que está ocurriendo, nosotros le informamos a través de lo que fuentes oficiales tanto de Ucrania y de Rusia y las diferentes cadenas internacionales que están dando cobertura y por supuesto en la alianza con la voz de América nos han traído y han llevado la información para que usted conozca lo que ocurre en Ucrania en esta guerra con Rusia. Así la información, gracias por acompañarnos en Noticiero Hecho, nosotros nos despedimos, paz y buenas noches.